Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a hacer unas rosas de goma eva. Vamos al vídeo. Para hacer las flores de goma eva necesitamos goma eva, los tres cortecitos para cortarlas, una vela de té, un pinchito o un lápiz, una tijera y silicona. Mirad, yo he hecho de unos cartoncitos la hoja más grande, que he puesto cinco pétalos, cuatro o cinco pétalos de la más pequeña y este es el capullo que digamos que lo he cortado tres juntitos. Entonces yo los pongo encima de la goma eva, lo vamos a poner así, para que lo veáis mejor. Y entonces, por ejemplo, empiezo, yo lo señalo con la punta del yeste y así me ahorro de hacerlo untado con el lápiz. ¿Veis? Se queda la forma y no hace falta que lo hagamos con el lápiz. Señalamos así, aprovechamos la goma eva toda, aunque nos falta que un trocito no pasa nada, todo lo que podamos y vamos sacando los cinco o seis pétalos que queramos. Conforme más pétalos, más grande nos va a salir la rosa, ¿vale? Yo la voy a hacer así para que veáis. Lo vamos señalando hasta cinco mil oro por aquí volando. Ya llevamos cinco, le vamos a hacer seis, ¿vale? Seis pétalos, aunque pongáis cinco, yo lo he puesto para más o menos guiarme. ¿Veis? Así hacemos con todas las medidas, ¿vale? Con todas. Ahora cogemos, recortamos, recortamos con mucho cuidado. ¿Veis? Vamos recortando por donde la forma que nos ha dejado el pinchito. ¿Veis? Las cinco hojas, ¿vale? Ahora encendemos la vela de té. Aquí tenemos la grande, seis, cinco de las medianas y tres del centro de la rosa. Encendemos la silicona y empezamos, ¿vale? Yo tengo unas pinzas viejas y esto hay que ponerlo en lo alto, pero no muy cerca de la vela, sino se nos quema, ¿eh? ¿Veis cómo va doblando? Ahora, cuando ya está así doblado, la doblamos así, un puntito nada de silicona y la dejamos así, ¿vale? El cogollo. Le damos ahí un poquito de forma. Ahora, se nos ha abierto un poquito, pues le echamos, es que no quiero echarle mucho así, ¿vale? Se os quedaría así. Cogemos estos, que ya los llevamos agarrados. Hacemos lo mismo. Lo ponemos en lo alto. Ya veis, el calentor solamente le da la forma, ¿veis? Así. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo aquí, en el centro, esta. Y hago así. Y aquí le doy un pegado, un poquito de silicona. Con mucho cuidado que no os queméis, ¿eh? Que la silicona es muy jodidilla. Así. Aquí lo apretamos un poco, lo tenemos un poco apretado. Y ya tenemos lo que es el centro de la rosa. Ahora, empezamos con las más medianas. Cogemos otra vez con la pinza. Ponemos en alto. Ya veis cómo va bajando. ¿Veis? Cómo va bajando la rosa. Entonces, yo siempre me gusta hacerle así. Que coja un poquillo de formilla. Y entre dos hojas ponemos esta. Le damos aquí un poquito de silicona. Doblamos. Y nos esperamos un poquito a que la coja. Este lado suelto lo dejamos. Porque ahora, cuando pongamos la otra hoja, se va a quedar pillado. ¿Veis? ¿Veis este lado? Si queréis, también podéis usarle un puntico. Ahí. Nada más que con la puntica de la silicona, que está un poco mojada de... Se hace. Hacemos lo mismo. Ponemos otra vez el otro pétalo. ¿Veis? Lo ponemos así. Va bajando. Y yo, al mismo tiempo, le doy aquí como un pellizquito y lo bajo. Y hago lo mismo. Ahora hago así, para no quemarme. Lo pego ahí. Y así. Un puntito ahí. Y doblamos. Y lo mismo. Seguimos con la misma. Apretando con la otra mano lo que es el culo. Doblamos así. Hola, cariño. Doblamos así. Y apretamos un poco. ¿Vale? Y lo mismo. Hacemos ahí un poco. Y en la mitad de la hoja lo ponemos. Y otra vez. ¿Veis? Aquí mismo le echamos un puntico. Y con la misma mano lo cogemos. Seguimos con la... Con lo mismo. No pegarla mucho. Que esto se quema volando. ¿Eh? Hacemos lo mismo. Lo bajamos y doblamos un poco. Echamos ahí silicona. Ponemos otra vez. Y otra vez. Así. Seguimos ajustando. ¿Veis? Así. Seguimos ajustando con la misma mano. Nos queda una de las medianas. Oye, no. Que está grabando la mamá. Así. Ahora apretamos aquí un poco. Así. Y le echamos el pegote de silicona. Esta va a caer aquí en el centro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos así. Y sujetamos un poco. ¿Veis cómo va quedando? Hola, guapo. Ahora cogemos una grande. Un pétalo ya de las grandes. Ay, que se cae. Ya os digo. Yo he cogido unas pinzas viejas. Pero podéis coger unas pinzas, no sé, que podéis ir cómodamente. Hay unas que son más largas. Bueno, yo tenía estas viejecitas y le he puesto. Mira, como aquí no se ha pegado muy bien, pues aprovechamos la que haya aquí untada. Y ahora, aquí. Ahí. ¿Veis? La primera hoja de las grandes. Seguimos apretando. Y vamos con otra. Vamos a cogerla mejor. Que no se nos escape. Dejamos que vuelque. Ahí. Y lo que yo os digo. Me gusta apretarle y hacerle un poquillo de... Así. Aquí se ha despegado un poco. Pues nada, no pasa nada. Le echamos otra vez. Pegamos. Y nada. Vamos a untar aquí y aquí. ¿Qué es donde va a ir esta? Siempre una a mitad de la otra. ¿Veis? Una a mitad de la otra. Aquí, mientras que sujetamos con la mano, para que se vaya pegando, vamos haciendo la otra hoja que nos queda. ¿Veis? Así. Y ahora hacemos lo mismo. Así. Y ahora aquí, a la mitad, le echamos silicona y lo ponemos aquí, a la mitad de este. ¿Veis? Así. Seguimos apretando con esta mano y nos vamos a otra hoja. Ya sabéis que esta lleva seis. Podéis ponerle las hojas que queráis. Y los tamaños que queráis. Yo estoy haciéndola con estos tamaños. De tres tamaños. El cobollo, la mitad y las grandes. Pero vamos, que es opcional. Podéis hacerle las medidas que queráis. Hacemos así y seguimos pegando. ¿Veis? Mira, la podríamos dejar así. ¿Vale? Seguimos con otra. También. Hacemos lo mismo. Con mucho cuidado, sin quemarnos. Juntamos aquí un poco. Y ahora la vamos a poner entre estas hojas. Así, pues, podremos tirarnos, pues, poniendo hojas, todo lo que queramos. ¿Vale, chicas? Seguimos aquí. Haciendo lo mismo. Cuando ya se nos achata para abajo, pues, le damos la forma. La forma que queramos. Aquí hacemos lo mismo. Sin quemarnos, sin tocar la silicona. Pues, seguimos haciendo. ¿Veis? Y ya por aquí, pues, seguiríamos poniéndole más flores, más pétalos. Oye. Aquí, pues, le hacemos esta también. Así. Y la ponemos así. Y la bajamos. Aquí se nos ha despegado un poco. No pasa nada. Silicona. Y al canto. Sin quemarnos, lleva mucho cuidado. Aquí, la silicona. Ajú, ajú. Bueno, aquí le echamos también. Y ahora, aquí un poquito para que se nos quede. No sé si lo veis. Y mi loro me ha cogido. No, no. Le gusta la goma eva, picarla. Bueno, pues, mirad. Ah, es que no quiero quemarme. Mirad. Así. La ajustamos bien. Y aquí tenemos una. ¿Veis? Ya lo que nos suele ir aquí atrás, lo cortamos. Esto lo cortamos para que, donde la vayamos a poner, deje bien el pie. ¿Sabéis? Y seguimos haciendo más rositas. Esta es mi forma de hacer, de hacer las, las, las rositas estas. De cortarle. Le vamos cortando así. Vamos haciendo los pétalos. Los pétalos que queramos. Los de centro. Y ya le hacemos lo grande que nosotros queramos. Con ti más pétalos más grande. ¿Vale? Ya sabéis, yo hago tres medidas. Y nada, espero que os haya gustado. Y que la hagáis. Y que hagáis muchas rositas. Venga. Chao. Hasta luego. Chao.